El gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud en conjunto con miembros de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista realizaron el lanzamiento del censo nutricional en el municipio de San Carlos en el departamento de Río San Juan donde se dirigieron a los diferentes centros escolares y realizaron visita casa a casa para tomar el peso y talla de los menores con el fin de conocer su estado nutricional. Un programa bien bonito, está bueno porque hay personas que son de escasos recursos y están en desnutrición los niños. Me parece excelente porque es importante mantener siempre ese control en los niños, en lo que son los niños. Este censo viene a contribuir a que el Ministerio de Salud conozca mejor el estado nutricional de los niños que están en edad escolar y así dar un seguimiento a los casos que presenten desnutrición o sobrepeso. Bueno, si hoy iniciamos lo que es el censo nutricional, el objetivo es buscar la desnutrición crónica en todos los niños de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Estamos iniciando hoy el lanzamiento con las visitas casa a casa. Cabe destacar que este censo también se está realizando en los seis municipios de este departamento. Carlos Bravo, Multinoticias.